Mucha atención don Eduardo a este informe especial porque lamentablemente se nos ha dado a conocer que se ha reportado el hallazgo del cuerpo de un hombre en estado de descomposición, esto en el sector del Mochito Las Vegas Santa Bárbara. Este en estado de descomposición de nombre don Eduardo Juan Carlos Castellanos, así lo reconocieron sus familiares. Y también le damos a conocer don Eduardo de un hecho violento.